Un breve pensamiento de reflexión queridos hermanos a la luz de la palabra de Dios que acabamos de escuchar y celebrar hoy escuchamos como primera lectura un pequeño trozo del libro de los números que nos narra la respuesta de Moisés a José aquel siervo suyo que le informa que algunos de los ancianos profetizaban sin autoridad y la respuesta de Moisés fue con criterios abiertos ojalá todos fueran profetas más o menos es el mismo tema que escuchamos en el evangelio cuando los discípulos le dicen a Jesús por ahí alguien anda haciendo milagros en tu nombre si está con nosotros es de los nuestros dice Jesús la primera lectura pues resalta esta afirmación de Moisés el señor dice la narración descendió de la nube y habló con Moisés tomó del espíritu que reposaba sobre Moisés y se lo dio a los 70 ancianos y cuando el espíritu se posó sobre ellos se pusieron a profetizar un muchacho corrió a contarle a Moisés que el edad y medad estaban profetizando en el campamento y Josué que desde muy joven era ayudante de Moisés le dijo señor señor mío prohíbeselo pero Moisés le respondió crees que voy a ponerme celoso ojalá que todo el pueblo de Dios fuera profeta y ojalá que sobre todos descendiera el espíritu del señor en el antiguo testamento la vocación de profeta será importantísima como en el nuevo testamento la vocación del apóstol del discípulo y ahora la vocación nuestra tiene que ser como nos pide el documento de aparecida la de alegres discípulos misioneros que también evangelicemos ojalá pues todos fueran profetas ojalá todos fueran discípulos ojalá todos fueran evangelizadores la carta de santiago que escuchamos como segunda lectura nuevamente el apóstol santiago una palabra estricta estricta dura describe la situación de llanto de quienes se corrompieron con sus riquezas manifestando actitudes de injusticia contra los más humildes contra los más pobres contra los más débiles hay de ustedes les dice el profeta les dice el apóstol santiago hay de ustedes que se han corrompido con sus riquezas la polilla se ha comido sus vestidos en mohecidos están su oro y su plata con esto ustedes han atesorado un castigo para los últimos días el salario que ustedes han defraudado a sus trabajadores que cegaron sus campos está clamando contra ustedes han vivido ustedes en este mundo entregados al lujo y al placer han condenado a los inocentes y los han matado porque no podían defenderse hay de ustedes les dice el apóstol santiago por eso decía el apóstol describe esa situación de llanto de quienes se corrompen con los con las riquezas materiales los tesoros los bienes materiales son necesarios quizá para la vida personal familiar pero los bienes materiales no nos deben impedir ver los bienes espirituales y buscar los bienes espirituales y el evangelio de hoy que escuchamos como tercera lectura recogen enseñanzas de jesús a propósito de la envidia de los discípulos que prohíben evangelizar porque no es de los nuestros le dicen los discípulos y jesús les pide un poquito de sentido común déjenlos que evangelicen como moisés le dice a su siervo déjanlos que profetice el mensaje pues que escuchamos en este domingo de las tres lecturas bíblicas por una parte es el anuncio alegre del evangelio del que todos somos partícipes y el combatir el mal el trabajar por la justicia como lo escuchamos en la segunda lectura expulsar demonios significa combatir el mal entre otras cosas a eso llama jesús a sus discípulos les da poder para expulsar demonios espíritus inmundos pero ellos lo hacen no en nombre propio sino siempre en el nombre de jesús llamando a los que quiso dice el evangelio de marcos llamando a los que él quiso vinieron a él y designó a 12 para que estuvieran con él para formarlos para convivir con ellos y luego para enviarlos a predicar para enviarlos a la misión con el poder de hacer milagros y con el poder de expulsar a los demonios podemos pensar que como los profetas los discípulos se dedicaron a denunciar las injusticias que se cometían contra los pobres se dedicaron a denunciar las prácticas que excluían a mucha gente de una vida digna a denunciar la idolatría del poder y del dinero anunciar la buena nueva de jesús que llama a los hombres a vivir la justicia la paz y la fraternidad ese es el camino de la evangelización ese es el camino de la iglesia y ese es el camino que eso nos está marcando ahora el papa francisco en sus mensajes con su testimonio a enseñarnos a los hombres que es posible vivir la justicia la paz la fraternidad y a denunciar la idolatría del poder del dinero las prácticas de injusticia pero esto sigue diciendo el evangelio pero esto de prohibir a otros que también trabajan por la paz la justicia la vida en sí es una atribución que no les corresponde a los discípulos por eso cuando le dicen a jesús hemos visto a uno que expulsaba los demonios en tu nombre y como no es de los nuestros se lo prohibimos él les respondió no se lo prohíban jesús pues rechaza este celo indebido frente a quienes no pertenecen al círculo de los discípulos cercanos a él su gracia y su fuerza están presentes más allá de ellos que son sus seguidores inmediatos sus discípulos más cercanos y les da una regla para discernir en adelante casos semejantes les da un criterio les dice todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor y luego insiste en la importancia de la vida de dar de beber de no ser ocasión de pecado para la gente sencilla de entrar en la vida eterna que es sinónimo de entrar en el reino de los cielos y también jesús a ejemplo de santiago hoy en el pasaje del evangelio que escuchamos también es estricto es duro con sus discípulos si tu mano te es ocasión de pecado cortatela más te vale entrar manco en la vida eterna que ir con tus dos manos al lugar de castigo si tu pie te es ocasión de pecado cortatelo si tu ojo te es ocasión de pecado sácatelo pues más te vale entrar tuerto en el reino de dios que ser arrojado con tus dos ojos al lugar de castigo es exigente pues con sus discípulos por eso queridos hermanos a la luz de esta palabra de dios que acabamos de escuchar que como decía por una parte nos invita al anuncio del evangelio a la evangelización y por otra a combatir el mal y a trabajar por la justicia preguntémonos a la luz de esta palabra de dios qué grupos en nuestra comunidad en nuestra ciudad en nuestra parroquia están trabajando en favor de la vida en favor de la familia en favor de las de los valores qué cosas han denunciado qué acciones han emprendido en favor de la paz y la justicia bien cimentados en nuestra fe juntos 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 podemos denunciar la corrupción la violencia la injusticia el egoísmo juntos podemos trabajar por un mundo donde impere la justicia la paz la armonía entre todos nosotros los hombres y eso es lo que le vamos a pedir al señor en nuestra santa misa dominical señor dios que manifiestas tu poder de una manera admirable sobre todo cuando perdonas y ejerces tu misericordia multiplica tu gracia sobre nosotros para que apresurándonos hacia lo que nos prometes nos hagas partícipes de los bienes celestiales pues esa que sea nuestra petición queridos hermanos al celebrar nuestra santa misa dominical y y y y y y y Gracias por ver el video